Tom y Jerry en Tristezas de Gato Recién casados Y bien, esa es la historia La historia de un gato al que le rompieron su corazón Qué lástima que no todos tengan una chica como la mía Que me ama a mí Y solo a mí Con cada latido de su dulce, bello y limpio corazón Recién casados La historia de un gato al que le rompieron su corazón La historia de un gato al que le rompieron su corazón